Buenas noches señores, soy la suelta María Pérez Mauricio. En esta ocasión voy a hacer una consulta. Para poder dar inicio con la consulta, le pedí por favor si me podría abrir sus nombres completos. Marilyn Romero Ortiz. Ok. ¿Su número de anemí? 1042-1117. ¿Cuántos años tiene? Tengo 31 años. ¿Fecha de nacimiento? El 13 de mayo de 1980. Muy bien. ¿Lugar de nacimiento? Lima. Ok. ¿Su dirección se recuerda exactamente? Manzana 20 y lote 8, asociación vivienda colectora. ¿De distrito? Santa Anita. Ok. ¿Su jurado de instrucción? ¿Estamos en secundaria completa? ¿Instituto? Universidad. Proceso todavía. ¿Estado civil? Casada. ¿Ocupación? Probablemente estoy trabajando en Plaza Bea. Ok. ¿Algún número de teléfono o fijo? 9, 7, 8, 4, 6, 3, o 2, 5, 3. Ok. Ahora le voy a pasar algunas preguntas para saber si padecen algún antecedente. ¿Padecen algún antecedente patológico? Esa hipertensión, diabetes. Hipertensión y diabetes. Ok. Diabetes. ¿Algún proceso quirúrgico, una apendiciotomía o un aborto o algo así referido a ello? Hace dos años tuve un aborto. ¿Y cuántas semanas? Seis semanas. Correcto. ¿Padecen una adicción, cigarro, droga, sarco? No. Correcto. Muy bien. ¿A cuántos años le vino su primera regla? A los 15 años. ¿Cuántos días le vino exactamente? Aproximadamente 5 días. 5 días. ¿A cuántos años inició el rol con las relaciones sexuales? 19 años. Perfecto. ¿Cuántas parejas sexuales tiene? Una. Mi esposo. Ok. ¿Utiliza algún tipo de método antipasitivo? Estaba utilizando el ampollo de un mes. Ok. ¿Se ha realizado el Papa Nicolano? No. Ok. ¿Padecen de alguna infección, transmisión sexual? No. ¿Recuerda cuándo fue la fecha de última regla? El 14 de junio. Ok. Correcto. Ok. Ya con estos datos podemos dar inicio con la consulta. ¿Me podría decir cuál es su motivo de consulta? Pasa de que en estos dos últimos días no he sentido movimiento de mi bebé y antes era muy constante el sentido del movimiento. Ok. ¿Cuánto? Y bueno, estaba averiguando y no sabía qué pensar, por eso viene mejor una consulta. Ok. ¿Cuántas semanas tiene? Tengo 20 semanas. 20 semanas. Ok. Para poder verificar los signos vitales tanto de usted y de su bebé, vamos a hacerle un ultrasonido. ¿Correcto? Está bien. Ok. Señora, pasándome, ya me han llegado los resultados del ultrasonido. Este tipo de noticias no es fácil de dar porque ninguno está preparado para recibir este tipo de noticias. Basándome en el ultrasonido, ya que no hay, como usted me indica, he corroborado y no hay movimientos fetales. Además, tampoco hay ningún tipo de latido fetal. Por eso doy como diagnóstico, como resultados, es que hay un ópito fetal, es muerte fetal. El ultrasonido resultado no son fáciles de recibir, pero la vida sabe que aquí manda estos tipos de situaciones, ¿no? Porque lo manda a personas que van a saber cómo sobrellevar estas situaciones, que poco a poco, no digo que mañana más tarde va a estar con la cara sonriente, de que no pasó nada, pero poco a poco va a ir sobrellevando, así va a ser como un escalón. Es como un proceso, poquito a poquito va a ir sobrellevando, ¿no? Sí, ya me hacía un hito que había pasado, pero esto se puede ver debido a algo. Como usted menciona, tiene usted países de unos descendentes, como hace como, como me indica que pasó hace dos años, hubo un aborto, ¿no? De seis semanas, además de países de hipertensión arterial y diabetes. Pueden ser algunos indicativos que generen más el aumento de un aborto o de un ópito fetal. Ok, para seguir con este procedimiento, ¿usted ha venido con algún familiar o su esposo? Sí, he venido con mi esposo. Ok. Como le indicaba, esto es un proceso, un procedimiento que vamos a ir llevando junto conmigo. Lo que persigue es con este, es para realizar la expulsión fetal, ¿no? Voy a llamar a tu esposo para que la acompañe en este momento, ¿ok? Muchas gracias, doctora. Ok.